Voy por el camino, por el camino voy, a ver para comer qué viento me da hoy. Perejil para las salsas, miro a ver qué tengo, y así en el mercado un ratito me entretengo. Ponte en la cocina, ya verás qué bien, al ver que esta receta te sale a ti también. Muy buenas queridas amigas, amigos y queridas familias. Hoy vengo con gafas de ciclista, estamos en plena Vuelta a España. Plena Vuelta a España. Qué mérito tienen los ciclistas, eh. Deporte duro, eh. Pero qué bien se ve por televisión el ciclismo, la verdad. Se ve perfecto en televisión el ciclismo. Y bueno, y como tenemos aquí la suerte de tener grandes ciclistas, por cierto, John Izaguirre, que es de Ormeiztegui, como su hermano Gorka, John el otro día ganó una etapa perfecta en la Vuelta a España, y este chico de Ormeiztegui, John Izaguirre, ha ganado etapa en el Tour, en el Giro y en la Vuelta. Hay que ser muy buen ciclista, eh, para ganar etapas en las tres grandes vueltas que hay en el mundo, eh. Muy bien, John. Sorio Nak, bueno, y su hermano Gorka, son muy buenos los dos. Bueno, y luego está, de los que a mí me llama la atención, Valverde, con 40 años, cómo anda en la bici y cómo está con todos los jóvenes peleando. Un hurra por todos ellos. Las dos recetas de hoy irían perfectas para los ciclistas, los mismos profesionales que aficionados, o que cualquier otro deportista, eh. Mirad, la primera que vamos a hacer van a ser unas alubias blancas, que las tengo aquí a remojo desde ayer, y mirad qué sencillos los ingredientes, eh, para que veáis cómo se puede hacer una cazuela importante. Alubias blancas, una cebolla, un tomate, un pimiento verde, un puerro, y hoy les vamos a hacer con unas alerones de pato cocidos en su grasa. Alerones de pato, estos se compran a sí mismos, se compran ya cocido, está muy cocido en su grasa y está perfecto para acompañar. Y luego tengo dos lubinas, no muy grandes, para hacer cada lubina una ración, dos raciones de cada lubina, eh. Y que lo vamos a hacer al horno con unos tomatitos sherry, luego lo vamos a hacer en un refrito y un poco de hinojo, como los que queráis ponerle, es opcional. Pero vais a ver qué dos recetas sencillas y ricas las de hoy. Digo para ciclistas, como para cualquier deportista, como para cualquier amante de la cocina, eh. Esto nos viene bien a todos. Legumbre. Bueno, en esta olla, acordaros una cosa, si tenemos a remojo las alubias de la víspera, estas se van a cocer en cinco minutos, porque tenemos hecha la prueba. Una vez cocida, o sea, una vez que empiece el vapor, eh, cinco minutos, me parece un juego de niños. Para que luego no digáis que hacer una legumbre te lleva tiempo. Si hiciéramos en una cazuela normal, igual vais a estar una hora. Pero en olla, después del remojo, cinco minutos. Enciendo el fuego, mirad, qué cosa más fácil. Le doy caña a esto. Le quito el agua del remojo a las alubias que tengo desde ayer. Le quito el agua, así. Muy bien, fuera el agua. Y vais a ver lo que aumenta las alubias, mirad, del remojo al no remojo. Mirad, veis, es la misma alubia. Se triplica, eh, la que está a remojo desde la víspera, triplicada el tamaño. Vale, pues estas alubias. Una vez hecho el remojo, dentro. Una cosa en marcha. Las alubias. Ahora le vamos a añadir también una cebolla, un puerro, un tomate y un pimiento. Pero lo vamos a meter en esta redecilla, para que se cocine ahí dentro. Entonces, la cebolla cortada por la mitad. Y hacemos cuatro trozos de la cebolla, así y así. Así de fácil, eh. No os compliquéis, porque luego esto lo sacaremos, cuando esté cocido, lo trituramos y lo volvemos a añadir a las alubias. Tenemos las cebollas dentro. El tomate. Cortamos por la mitad y adentro. Un tomate maduro, siempre maduro, eh, para estas cosas. A mí el tomate siempre me gusta utilizarlo maduro. El pimiento verde. Para quitarle el rabito al pimiento verde, empujar para adentro y tirar para afuera. Y salen las pepitas. No nos interesan. Fuera. Cortamos el pimiento así. Como en tres trozos. De una forma sencilla, eh. Os estoy enseñando a hacer un guiso de alubias sencillo sin ningún problema. Retiro estos platitos para no marear. Ahí. Y el puerro. A unos trozos. Puerro limpio. Y adentro. Cerramos. Mirad, qué fácil. Es como si fuera una bolsita de compra. Hacemos un nudo sencillo aquí. Así. Y metemos esto dentro de las alubias. Le ponemos una pizca de sal. Una pizca de sal. Y cerramos la olla. Mirad qué forma más sencilla de marcar unas alubias blancas con verduras en este momento. Luego, cuando ya esté hecho, lo que os he dicho anteriormente, haremos puré con las verduras que están en la redecilla. Añadimos los alerones estos de pato, que están cocidos en su grasa, como os he dicho. Lo tendremos cuatro o cinco minutos a fuego, suave, suave, suave. Y el primer plato lo tenemos listo. Mirad de qué forma más sencilla marcamos un plato importante. Cuando ha empezado el vapor, lo hemos tenido cinco minutos. Hemos dejado ahora que se vaya todo el vapor. Le hemos quitado la presión. Si no, no podríamos abrir. ¿Veis? Se abre perfecto. Muy bien. Calientes, calientes. Ahora lo que hacemos es coger la redecilla, porque esto quema. Sacamos así la redecilla a un bol. Vale. Bien. Aquí tenemos las alubias al punto. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Mirad. Cogemos un vaso batidor y aquí vamos a meter las verduras en este vaso batidor y lo voy a triturar. Para añadírselo a las alubias. Le añadiremos también los alerones de pato. Y lo tendremos ahí ya hirviendo a fuego suave, suave, suave. Cinco, cinco minutos, por ejemplo. Es suficiente, porque los alerones, como os he dicho antes, están ya cocidos. Eso se cuece lentamente en su propia grasa. La grasa del pato, esos son los famosos patos de los fuás. Esa grasa luego para la que se saca de esas latas, para freír patatas, para añadir aguisos, suele estar perfecto. Estas redecillas se lavan bien y se dejan secar al oreo como los cubiertos de madera. Igual, igual. Al oreo. Trituramos la verdura. Bien triturado. Y se lo añadimos a las alubias, así no desperdiciamos nada. Listo. Siempre desenchufar, para evitar peligros. Añadimos este puré de verduras a las alubias. Así. Muy bien. Todo dentro. Con una cucharita de palo. Así. Mezclamos todo. Ahí. Lo pongo ahora al fuego, al fuego suave. Las alubias están tiernas, tiernas. Enciendo el fuego. Ahí y ahí. Vale. Y le añadimos los cuatro alerones, uno por ración. Con hueso, ¿eh? A mí me gusta con hueso. La carne de estos alerones se puede utilizar para hacer algún relleno, ¿eh? Para hacer ensaladas. Queda maravilloso. Dejamos ahí a fuego suavecito. Y mientras eso se nos mezclan bien ahí todos los sabores, yo os voy a enseñar una cosita. Acercaros conmigo. Porque yo hace el día 15 del mes pasado enseñé... No, hablé de alguien que había pillado en León una seta de 60 kilos. No me acuerdo ahora. Y es aquí. Mirad, aquí la tengo. Este es Sergio Martínez Valledor. Es colega mío. Es cocinero. Está en Zurich. Está en Suiza trabajando. Y su madre, su madre que es Elena Valledor, me imagino que será la que le ha dicho que yo hablé de su seta. Y entonces, pues bueno, le quiero mandar un saludo cariñoso. Y ahora os enseño la seta. Mirad qué tamaño de seta. Esas que salen pegadas a los árboles. Bueno, Sergio, un abrazo muy grande. Me hace mucha ilusión que te haya llegado el mensaje que tu madre vea los programas y nos mandas un saludo a todo el equipo. Pues lo mismo te decimos a ti. Que dejes alto el pabellón español ahí en Suiza, en Zurich, donde estás trabajando. Me da mucha alegría. Ahí, seguimos. Muy bien, Sergio. Perfecto. Quería enseñaros. Habéis visto qué pedazo de seta, ¿no? El peso de una persona, casi. El peso de una persona. Bueno, mirad qué sensación más buena aquí lo de las alubias. Mirad. Alubia blanca con los alerones. Vamos a dejarle cinco minutitos a fuego suave, suave, suave. Estos guisos de un día para otro quedan igual mejor. Pero bueno, hoy no nos vamos a aguantar. Voy a probar. Perfecto. Con el saborcito del pato confitado. Perfecto, mirad, ¿eh? Sensación más buena. Le voy a añadir un poquito de perejil picadito. Ala. La bendición de la casa. Venga, va. Y estos ya los dejo aquí reposar. Esto está hecho. Vale. Dejo aquí en reposo y me pongo con las alubinas. Bueno, se acerca el Día de Todos los Santos. Este año, claro, por las medidas que están imponiendo los gobiernos, pues muchos no pueden ir a los cementerios a despedir a sus... Bueno, a visitar a sus seres más queridos que los tienen enterrados. Pero antes, estados tranquilos. Se puede ir en otro momento, ¿eh? No hace falta que veamos todos ese mismo día. Encuentro lógico que no nos amontonemos ahora en los sitios. Y hablando de amontonamientos, el Arguiñano, por ejemplo, nosotros el hotel, esta semana, hemos tenido que cerrarlo. Porque no puede andar más que gente en el pueblo. Si no vienen turistas, no viene gente, el restaurante y el hotel lo hemos cerrado. Bueno, hemos cerrado, mantenemos el bar abierto. Bueno, pues nos podéis visitar los del pueblo tranquilamente a tomar un café, a desayunar, a merendar. Pero los del pueblo, ¿eh? O sea que el Arguiñano, hotel y restaurante, cerrado hasta Nueva Orden. Otra vez con muchos de los trabajadores, la mayoría en el ERTE. Y mis hijos allí, batiéndose el cobre. Y hablando de difuntos, el fin de semana pasado, falleció en San Sebastián un buen amigo mío, José Ramón Elizondo. José Ramón Elizondo, en el barrio de Gros, de San Sebastián, tenía en la Loña Berri un bar que ha sido una referencia en lo que es la comida, la alta cocina en miniatura. O sea, un bar de pinchos impresionante lo bien que han dado. Ya estaba jubilado. Conchita Bérez y Artúa, su mujer y sus hijas, les mando un abrazo muy grande desde aquí, desde el programa, que no he podido ir ni al funeral, porque no nos hemos podido mover del pueblo. O sea que un saludo muy cariñoso, ¿eh? A Conchita Bérez y Artúa y a sus hijas, las hijas de José Ramón Elizondo. Que, por cierto, era compañero mío de clase, mayor que yo, pero él ya había fichado por la Real Sociedad, era un buen futbolista y tuvo que dejarlo con 25 años por una lesión de rodilla. Pero la cocina lo ha hecho... Ya le hubiese costado en el fútbol hacerlo tan bien como lo hizo en la cocina, en su bar, un bar, en Gros, un barrio que ahora funciona muy bien en San Sebastián, el barrio de Gros, a Loña Berri. Un bar inolvidable. Bueno, mirad, estoy sacando los lomitos de estas lubinas. La lubina es un pescado voraz, voraz de verdad. O sea, suele estar en las bocanas de los ríos esperando a ver qué es lo que trae el río para devorar. Come crustáceos, peces pequeños, pero está siempre atacando. Yo alguna vez los he grabado en el puerto de Zarauz, un puerto pequeñito que tenemos en Zarauz, pero cuando veo que las anchoas pequeñitas van como locas casi por las rocas y en la orilla, digo, uy, de pronto veo una lubina así, detrás, y todos los pececitos como locos detrás, como locos. Detrás no, delante, corriendo. Pez voraz, pero de carne finísima. Podéis hacer esta receta con cualquier otro pescado, ¿eh? Yo y lubina, estas son de piscifactoría, son de cultivo, siempre más baratas, ¿eh? Porque la lubina salvaje se paga bastante cara. Sal, un poquitín de pimienta blanca molida, así. Ponemos horno muy caliente. Esto se hace en seis o ocho minutos de horno fuerte. Seis o ocho minutos de horno fuerte, así de caldo, como lo explico, ¿eh? Mirad, aceitito por encima. Le pongo unos tomates sherrys unos tomates sherrys, que son estos tomatitos graciosos pequeñitos. Se van a hacer a la vez, ¿veis? Así, a la vez que la lubina. Hinojo, tengo aquí un poquito de hinojo, le voy a poner un poquito, pero el hinojo ya, esto, a vuestro gusto. Si queréis, le ponéis, si no queréis, no le ponéis. Tiene un toque anisado, que a mí no me vuelve loco, pero un poquitín, para que sea una receta distinta, le vale. Esto, para adentro, horno fuerte, cinco o seis minutos, serán suficientes para que esta lubina esté hecha. Cinco o seis minutos. Y yo me quedo aquí, limpiando la tabla y preparando el refrito. El refrito va a ser, mirad, dos ajos en laminitas, una guindillita y un chorrito de aceite. Eso es lo que voy a preparar. Limpio la tabla, esperadme un segundo, que enseguida estoy con el refrito. Me estaba acordando yo ahora, con todos los santos, este año ha fallecido mi madre en febrero, un poco antes de que empezara la pandemia esta horrorosa, y le gustaban los pescados blancos y las verduras cantidad. Y el jamón bueno también, le gustaba mucho. Y ahora que no podemos todos celebrar en los cementerios y así, esa costumbre que tenemos, podemos aprovechar todos para disfrutar en nuestras casas, pues por ejemplo, cocidando lo que les gustaba a nuestros seres más queridos. Yo, por ejemplo, con mis hermanas, tranquilamente celebraré este día con las cosas que les gustaban a ella. Un buen plato de jamón, un pescadito al horno con unas verduritas, y así le recordamos a nuestra madre con esos momentos que pasaba ella felices. Mirad qué aspecto estas cuatro medias raciones de lubita. Dos dientes de ajo en láminas, ponemos aquí al calor, que cojan un poquito de color. Le añadimos una guindillita picante. Picante, bueno, si podéis comer picante en casa. Yo siempre digo, esto sí que es opcional totalmente. La cayena pica mucho. Estas que tengo, pican menos, son vistosas, luego se pueden poner encima, y queda muy bien. Le quito las pepitas, así. Le doy un poquito más de calor ya a la sartén. Ahí. Vale. Estas pepitas, fuera. Las retiro así a un lado. Vais a ver cómo hacemos el refrito, ¿eh? Tengo las alubias también a punto. Mirad, esto empieza a chisporrotear. Un chorrito de vinagre en el pescado. Un chorrito de vinagre. Vale. Está puesto el chorrito de vinagre. Tenemos el aceite calentando los ajos. Ponemos las guindillas. Ahí. Este es un refrito auténtico, ¿eh? Un refrito auténtico. Este ajito está montado. Vale. Lo desmontamos. Coge un poquito de color sin que se queme. Sin que se queme. Y ahora hacemos el último golpecito. Que es perejil picado a este aceite. Ya están los ajos, ¿veis? Doraditos. ¡Ra! Perejil picado. Mirad. Así. Ya lo tenemos con el refrito. Bien. Apago el fuego y lo primero, eso ya lo tengo a punto. Presentamos las alubias. Aquí en una legumbrera. Y luego seguido los pescados. Que están ahí cogiendo ahí el saborcito ahora del refrito. Mirad. En esta legumbrera, bueno, y hemos dicho que también a todos los ciclistas y deportistas unas alubias buenas. ¿Sabéis qué es lo que les gusta mucho a los ciclistas? Yo sé porque he seguido muchas vueltas a España, vueltas al País Vasco, el Tour de Francia. En alguna vuelta a España a Perico Delgado le di el avituallamiento. Y les encanta el dulce. Los pastelitos y así les vuelve locos. Las cosas dulces. Pero bueno, hoy día la alimentación tiene que ser muy medida, muy medida. Mirad qué sensación de plato sensacional. Así. Le voy a sacar un poquito ahí la patita, las patitas, bueno, las alitas, para que se vean así, ¿no? en lugar de presentar así tapadas, podéis hacer así, ahí, y así ya enseñamos un poquito el fundamento de estas alubias. Ahí, perfecto. El primer plato está. Vamos ahora con las lubinas. La lubina, diréis, joder, pero tú has fileteado eso en un boleo. Os tengo que decir que las pescaderías estarán deseando de fileteados el pescado que les digáis, ¿eh? El que les digáis. Esto se ha hecho en cinco minutos de horno fuerte, ¿eh? Cinco minutos nada más. Mirad. Media ración, bueno, una ración, cuatro medias. Así con la espátula y con su tomatito. Fijaros qué presencia. Cada día que pasa estoy más convencido de que todo esto que hacemos en el programa os va muy bien. En este momento, además, que estamos todos medio confinados en casa, qué mejor que alimentarnos con fundamento. Alimentarnos bien, ¿eh? Estos tomatitos los repartimos que son riquísimos, están ya cocinaditos. Así. Vamos a ponerle todos. Y luego el juguito que queda ahí también por encima, ¿eh? Luego no hace falta comerse todo ese jugo, por supuesto, pero yo os doy la pista. Os doy la pista, que es esta. Coger así. Hacemos así. Ligamos un poco la salsa y se la ponemos por encima. Esto es bocado de dioses. Pues vamos a recordar a nuestros seres queridos haciendo, como os he dicho antes, esas comidas que a ellos les gustaban. ¿Eh? Es una buena manera de recordarlos. Contando las cosas buenas, los que eran graciosos porque eran graciosos, los que eran nerviosos porque eran nerviosos. les recordamos y les hacemos un homenaje de los de verdad. La ramita de perejil por aquí, ramita de perejil por acá. Cogemos esto así. Vamos a ver, que ya no se tiene fuerza. Sí, todavía sí. Venga. Aquí, las alubias blancas y aquí, las medias luminitas con los tomates sherry, un poquito de hinojo y muchísimo cariño. Un saludo muy cariñoso a todos, todos los que tengáis que recordar a vuestros seres queridos que se nos han ido. Recordadlos con cariño, no hace falta que vayamos todos el mismo día a la misma hora, con que vayamos en días distintos y con que los recordemos y celebremos sus cosas más interesantes. Suficiente, ¿verdad que sí? Hasta mañana. Estaré aquí, en Antena 3. La antena del ña ña. No me quitéis son gol.